Hola gente de YouTube, nuevo video para el canal, estamos con un nuevo video Hoy veremos, por fin, el Brasil Croacia, te lo juro Desde que Croacia me hizo perder más de 120 soles Yo lo único que quiero en esta vida es que a Croacia lo goleen Yo no pido más nada, yo no te pido en la paz mundial Yo no te estoy pidiendo que se mueva más duro No, 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 yo lo que quiero es que a Croacia lo goleen hoy día No pido más nada en el mundo, amigo, no cuesta nada Es una estupidez lo que te estoy pidiendo, Diosito Espero que se haga realidad Ojalá que no pida a Brasil Ok, mano, empezamos con el lino de Croacia Por favor, con todo el respeto del mundo Ux, llevo el lino de los croatas Todo el respeto a los brazucas, mano ¡Vamos, Brasil! Te lo juro por mi madre, que me haga la de Cholo Simeone nomás ¿Ustedes no vieron mi cara de holandés? Obviamente yo voy a apoyar a Croacia y a Holanda ¿Por qué? Porque mira mi cara, hermano Mi cara de europeo, no soy como tú Cholo de mierda Uy, centro, uy, qué buen tiro de Vinicius Uy, ya la regaló, la regaló Uy, ay, Dios mío, Rafinha Uy, qué buena, qué buena, qué buena, remate Vinicius la complicó Vergación, Vinicius, era para que la remate, huevo ¿Y qué mierda estoy haciendo? Ay, Dios mío, vamos a empezar Uy, centro Uy, casi Casi mete gol Croacia, amigo Uy, Modri No, cuidado Lo peor de todo es que tu corbata ataca Así pudieron hacer con Japón Pero no lo hicieron, huevo Modri, por favor, Modri ¿Por qué no jugaste así contra Japón? Uy, qué buena, Marquinhos Uy, buena Mire, oh Uy, como la espeja Cómo se salva Croacia, hermano Me empatea Gol A la mano del arquero ¿Qué pasa, mi brother? Aquí viene el partido Dale, Richarlison ¡Casimiro! Vamos Uy, no puede hacer nada ahí Uy, casi lo puede destrozar la cara, hermano Increíble lo que hizo Danilo Una locura Hermano, mira cómo ha chica en el área Dead Uy, esa va amarilla Sin hablar No se platica Amarilla Toma tu amarilla Cometela No le pueden quitar el balón a brasileños Le cuesta Uy, buen despeje de Alisson Becker Mano, esto croata lo domina muy bien el balón Va ¡No, no! Yo pensé que él iba a cerro, amigo Bueno, ya sabemos que esto vaya a penales, amigo El que apostó que plata en este partido ya la perdió Yo te lo digo personalmente Croacia va a empate Esto va a na penales, hermano Croacia lo ha hecho muy bien defensivamente, amigo Si Brasil no pudo con Croacia Argentina no va a poder tampoco con Croacia En todo el partido lo único que viva a Croacia a defender, weón Va, Neymar Uy, qué buen remate con efecto y todo, amigo Hasta ahorita el partido está así, te lo juro, hermano Uy, no mames Croacia Qué buena Más Tres contra Paquetas solito, hermano Estos croatas van con todo, amigo Acá va la maestra De una tortura De un sonífero A ver De lo que he visto hasta ahorita Croacia ha vuelto a plantear un buen partido Lo ha vuelto a hacer Lo ha planteado perfectamente un partido Que fácilmente pudo empezar con un gol en contra Le ha achicado la área a Croacia No ha dejado pasar a Neymar No ha dejado pasar a Paquetá Cada vez la tenía a Vinicius Le quitaba el balón Kovacic Que es increíble lo que ha hecho Kovacic En este primer tiempo Increíble Pero, amigo Esto ha sido un sonífero Porque uno ve que Croacia ataca Pero es que ataca Brasil ataca Pero cuando toca a Croacia atacar ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡Nada! Mano, ya se pide el minuto, mano Estos croatas están volviendo a hacer lo mismo Lo que le hicieron a Japón Lo mismísimo, amigo Tienen niveles croaces para pelearle a Brasil Pero no lo hace Y lo peor de todo Que quieren ir a penal estos muchachos Dios mío, mano Por favor Por favor, Titepo El amor de Cristo, amigo Neutraleiza a estos putos croatas Y métele cuatro goles En este bendito segundo tiempo Mano Si Brasil no metería un solo gol Aquí Dase por muerto Los brasileños están eliminados No más digo eso, amigo Si Brasil no mete ningún gol en este segundo tiempo Dese por muerto Gana Croacia Les digo a la gente que apostó plata Ya saben Si estos muchachos se iban a la próloga Perdieron todo su plata Si Brasil empata Hoy la casa de apuestas Recibió miles de donaciones Hoy día ¡Uh! ¡Boloto! Estos croatas son protegidos por Dios Dios es croata Dale, dale ¡Uh! ¡No! ¡Dale! ¡Dios es croata! ¡Dios es croata! ¡Dios es croata! ¡No me jodas! Dale, Croacia ¡Uh! Maldita sea como define esto croata, hermano Van a poner a Anthony Y van a sacar a Rafinha Porque Rafinha Ha estado muy mal Increíble juega que me acabo de perder No, pues La que se falló a Rafinha ¡Bueno! Richard Nixon no llega ¡Llega! ¡Ay! ¡Dios mío! Como no la patió pa' que está Está borrido el encuentro por los benditos croatas, hermano Que lo hacen así ¡Qué tortura! Ver los partidos de croatas Por el amor de Cristo Kovacic Así se pone en pie Luka Modric Primero pasa por Lovren Brozovic Luka Centro se cerró ¡Uh! ¡Qué buen remate! Otra vez Brozovic Y encima Vinicius El balón es de Yolanovic ¡Dale! No Muy arriba Obviamente es macho ¡Uh! ¡No puede ser croata! Estos croatas Los nomás Dios, amigo ¿Qué? Uy, no seas basura Ay, Dios mío, mano Vaya Voy preparando estrellita, mano Que voy a jatear duro, mano Estrellita ¿Dónde está? Atención, victoria de Croacia ¿Pero a qué costo, mano? ¿Pero a qué costo? Todos estamos así, hermano Neymar A continuación Rodrigo Engancha a Rodrigo Vino con militado Va a Brasil ¡Uy! ¡Neymar! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No puede ser! Recordemos que Los que están apercibidos ¡Ato! No puede ser Estos croatas de mier... Los croatas Sí pusieron pared, mano Los croatas No dejan hacer una emotiza Insana a los brasileños, huevo ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! Hoy día Todo el mundo Ha donado plata A las humildes Siempre humildes Casa de Apuestas, huevo 100% confirmado Donamos plata A la Casa de Apuestas ¡Dale! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Otra vez! Mira, Ronaldo Está... Ronaldo Está con sueño, hermano Amigo Lo único que gritan En el partido Son los croatas Y los brasileños Que todavía tienen fe De que van a meter gol ¡Oh! ¡No, yo lo mato! ¡Buen despe... ¡No! ¡Buena! ¡Ay, Dios mío! No puedo hacer nada ¿Para qué se pita El pelo de blanco, huevo? ¡Uy, Anthony! ¡No puede ser! ¡Dale! ¡No puede ser! ¡Dos! ¡Dos croatas, huevón! ¡Paita, ya está un pase! Croacia le planteó Un buen partido a Brasil, huevo ¡Puta madre! ¡Alaska! No te quiero que suba Vídeo de Brasil Y Croacia Porque si Brasil pierde Y subes el vídeo La culpa la tiene esa mujer Verga, ¿qué haces dorado, hermano? ¿Fue al partido o no? ¡Vamos a próloga! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Brasil eliminado, hermano Que esa mujer no vaya al de Argentina Por el amor de Cristo Alguien que la detenga Avise a la Croacia Que se puede ganar el partido En los 90 minutos ¡Ay! Por el amor de Cristo Por favor, gente Despiérteme cuando empiecen los penales Paraguay europeo Uh, buena Antoni Está desatado Antoni Está desatado, amigo Vamos ¡Caizazo! Neymar ¡No! ¡Eh! Lo agarró del cuello Dios Deja de proteger a Croacia Te lo pido No cuesta nada Dios Te doy Mi alma Quítale la musa Sacó un chesu mario de Alaska Te lo pido, Jesucristo ¡Sácala del estadio! ¡Vamos, Brasil! Déjame ver el jogo bonito Un golcito de Paquetá Acá sin apuro Hay tiro libre en salida Para Croacia ¡Dios! ¡Le da ganar Brasil! Para Para empezar el partido ¡Uy! Dios mío Escúchame, Diosito ¿Por qué? ¿Por qué me castigas así? Por favor Quiero que ¡Uy! Por favor No me castigues así ¡No! ¡Uy! ¿Cómo pasó Kovacic Por esa banda? ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No seas injusto! ¡Dios! Dios, eres pendejo Le apostaste a Croacia Que iba a ganar, ¿verdad? Uy, Anthony Se está picando ¡Vamos, Anthony! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Partido que va! ¡Partido que partido! ¡Pierden los sudamericanos! ¡Nemal! ¡Nemal! ¡Golazo! ¡Ya perdimos plata a todo el mundo! ¡Ya perdimos plata! ¡Golazo! ¡Un perro! ¡Un agonazo! ¡Qué balazo, hermano! ¡Fa la suerte, hermano! ¡Para que no me dan los croatas, hermano! La mano arriba Cintura sola La mano arriba Termina el primer tiempo Ahora tienen que salir los croatas, por fin Dios escuchó nuestras palabras, hermano Mano arriba Cintura sola La mano vista Cuando se funda Dios escuchó nuestras palabras ahora si lo busca croacia es que se lo merece los croatas por estar defendiendo para ir a penales donde quedó su línea de 5 perdida no hay niñez igual chocamela parico ahí está ahí está lo pagan caro esto croata tiro libre se manda ahora si te engancha y vete al medio lo aprovechó la corrida de orsic que no fue egoísta espacios defensivos el que llega de allí cayó el centro y de ahí vino el empate me engañaste como lo jalan y vamos a penales diosito escuche mis palabras tú eres uruguayo por alaska y eres croata por esto hijo de no te pido más nada diosito brasil b r a s i l y el que me diga z lo baneo pero que gane brasil diosito necesito una bromita es que chistosa tu bromita huevón pero esta vez tiene que ganar brasil dale 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 por favor no maldita sea dios no se deja así con miedo le va a co la glomita droga dvd dale casemiro por el descuento casemiro casi y el batte de casemiro las grid de croacia que se pone 3 a 1 arriba pedro tiene que taparla tiene que taparla tiene que taparla tiene que taparla no le tapa ni una alison por favor no la falle marquino no la falle marquino afuera brasil croacia es el primer semifinalista de la copa del mundo de catar estaba afuera cuando terminó el primer tiempo extra y croacia es el que festeja adelante espera por países bajos o por la argentina croacia adentro y sigue en esta copa del mundo podemos decir que esta derrota de brasil ha sido increíble chino a mirar chino a mirar